Hoy seguimos con una de las secciones que más nos gustan donde leemos tus comentarios y sugerencias así que quédate con nosotros, yo soy Rodolfo Rosas y esto es Pregúntale a Dental Tips en su edición número 22 Hola DentalTubers, bienvenidos a Dental Tips, tu canal de salud local pues hoy continuamos leyendo tus preguntas y comentarios y nos gusta mucho leer por supuesto todo lo que nos escribes así que vamos a empezar con nuestro amigo que se llama Henry Curasi y Henry Curasi nos escribe vamos a ver, dice que buen canal de odontología, muchas gracias Henry, nos escribe y dice gracias por subir videos y nos pregunta de qué país somos, pues estamos Henry aquí en nuestro querido y bonito México así que te invitamos a visitarlo si eres de fuera y si eres de México pues saludos paisano así que seguimos con nuestro amigo Den Q y dice con respecto al video de los toncelolitos dice las criptas se pueden cerrar con tratamiento o siempre quedarán huecas bueno aquí este Den se refiere a las criptas de las amígdalas palatinas bueno aquí en este caso Den las criptas de las amígdalas palatinas se presentan de manera natural y es parte de su morfología por lo que nunca se van a desaparecer son parte de ellas así que hay que darles mantenimiento, hay que darles higiene hay que darles una buena limpieza regularmente en caso de que tengas problemas de formar toncelolitos y seguimos con nuestro amigo, nuestro amigo Trox, amigo Trox Chic dice, hola doctor, dice, con respecto al video de, bueno, la pregunta de la tips número 10 dice, no sé si ya hayan hecho esta pregunta, dice, antes o no pero, dice, porque algunas personas, porque algunas personas apretamos los dientes mientras dormimos desde que me extrajeron una muela, o sea, un molar, he notado que cuando duermo aprieto los dientes no los rechino, solo los aprieto con fuerza ¿qué causa esto? dice, y cuáles podrían ser sus consecuencias espero no ser la única con este problema muchas gracias de antemano por supuesto que no es la única Trox de hecho, esto se llama bruxismo se conoce como bruxismo y el bruxismo puede ser apretar los dientes se considera como un bruxismo encéntrica o también cuando apretamos los dientes y los rechinamos entonces, en este caso, cualquiera de los dos puede producir desgaste, aunque mucho más por supuesto, cuando movemos los dientes y este tipo de padecimiento lo, pues lo tiene la mayoría de la población que tiene algún tipo de estrés y de hecho, lo presentan desde pequeñitos desde los niños que están en kinder porque ya van a la escuela tienen problemas que no quieren ir se ponen tensos y entonces, desde chiquitos ya empiezan a tener algún tipo de bruxismo y el problema con este bruxismo es que se pueden ir desgastando los dientes prematuramente ahora, para evitarlo tienes que acudir con tu dentista para que te coloque y fabrique un guarda oclusal para protección y si el bruxismo lo presentas en las noches te lo pones en las noches para evitar este tipo de desgaste prematuro ahora, si lo presentas durante el día de manera inconsciente pues hay que colocarlo en el día ya sea de manera nocturna o diurna y pues siempre es importante utilizarlo si sabes que tienes un bruxismo que no lo puedes controlar en algunos momentos todos llegamos a presentar algún tipo de bruxismo temporal cuando estamos tensos o pensando en algún problema pero lo más importante aquí es irnos a la causa si es por estrés tratar de relajarnos y de bajar lo que es los problemas en la mente y disfrutar de la vida y no tanto estresarse así que bueno, nos continuamos con nuestro amigo Freddy Freddy Sanz nos pregunta dice con respecto al video de mucocele dice me salió una bolita por la muela inferior abajo bueno Freddy en este caso cuando tienes alguna lesión que se encuentra cerca de un molar como tu caso probablemente no se refiere no es un mucocele probablemente puede ser un absceso perdón una fístula que provenga de un absceso perapical así que si tienes algún tipo de mucocele que no sea mucocele probablemente sea una fístula donde esté drenando pus de un molar con una lesión perapical porque puede ser que ese molar haya tenido afección de caries y que haya llegado hasta la pulpa produciendo su muerte y en este caso ya formando pus así que échate una vuelta con tu dentista seguimos con nuestra amiga Maricruz Ramos dice con respecto al video de los toncelulitos dice si los toncelulitos se van para la garganta que puedo hacer bueno Maricruz en caso de que algún toncelulito se te haya pasado y te lo hayas tragado pues no pasa gran cosa no te vas a envenenar ni nada por el estilo pero lo recomendable es que si sabes que se están formando toncelulitos en tus amigdalas platinas trata de mantener una higiene regular en tus amigdalas para que no se desprendan así nada más sin creer sino que tú las desprendas y las puedas sacar de tu boca sin tener que comértelas así que seguimos con nuestro amigo Kabuto Kakashi dice con respecto a los separadores para bandas en la ortodoncia dice hola yo llevo tres días con los separadores y me es imposible comer con ellos ¿qué puedo hacer? bueno en este caso Kabuto es importante que si tienes sensibilidad y no puedes ni comer normalmente eso es lo que sucede cuando se colocan separadores para bandas de ortodoncia si es muy molesto puedes tomar algún tipo de analgésico para disminuir el dolor y que puedas comer de manera más cómoda aunque realmente la molestia principal cuando se usan separadores es durante los primeros tres a cinco días y ya después se quita la molestia porque ya los dientes se llegan a mover un poquito y se libera esa presión que provoca esa molestia así que de todos modos habla con tu ortodoncista para ver si es posible utilizar tubos bondeables en lugar de bandas de acero inoxidable así vas a tener mucho mejor higiene y una mejor salud gingival y seguimos con nuestra amiga Mari Cruz Mari Cruz Ramos nos dice con respecto a los videos de los tons y los litros dice yo siento yo siento que se cuenten que algo me raspa yo siento que algo me raspa en la garganta y de repente siento como que algo se desprendió y puedo respirar bien ahora ahora esfuerzo para sacarlos pero ya se me antoja ya se me ha ido para adentro y se me puede pasar algo peligroso gracias por responder a mi comentario y estoy un poco asustada bueno Mari Cruz no te asustes si algún toncilolito se te llega a desprender de tus amigos de las palatinas y se va hacia la garganta y te lo pasas realmente no pasa nada de peligro no te vas a envenenar no te vas a intoxicar realmente están formados básicamente por células descamadas del epiteloral de la boca restos microscópicos de comida y también bacterias y sales cálcicas pero en general no es tan peligroso ahora si sabes que se desprenden trata de no estarlas ingiriendo trata de escopirlas en caso de que se desprendan regularmente y mantén una higiene oral regular en tus amigos de las palatinas para que no tengas este problema así que seguimos con nuestro amigo Omar Mendoza Pac dice con respecto a la técnica de cepillado horizontal en recesión dice hola por fin puedo decir mi primer comentario muchas gracias Omar dice yo soy de los que se cepillan con técnica de violín y en efecto dice tengo el diente expuesto y cuando el aire me llega me llega a dar me duele dice pero mis muelas son tan chaparritas que no hay otro modo de lavarlas bueno en este caso Omar si sabes que el cepillado que tienes es horizontal trata de utilizar algún tipo y no lo puedes cambiar en el caso porque a veces es muy difícil cambiar el tipo de cepillado si lo puedes cambiar por algún otro tipo de técnica que sea más suave que sea más pues menos agresiva con tu encía es lo mejor ahora si ves que no puedes por nada del mundo trata de usar cepillos con cerdas ultra suaves como el cepillo Doral B que se llama cerdas ultra suaves son de color verde y son muy suavecitas para producir un mejor cepillado más suave y que no dañe a tu encía y no produzca más recesión así que a cuidarse la encía así bueno y de preferencia trata de cambiar a otro tipo de técnica que no sea horizontal y seguimos con nuestra amiga Agus Bresan dice con respecto a las paredes el video de paredes de la boca dice disculpe doctor las seis partes de las paredes de la boca incluyen la lengua bueno si en este caso dice cuenta como seis las dos mejillas espero su respuesta en este caso Agus mira en este caso las paredes de la boca son seis son dos de carrillos una una y dos serán carrillos tres es lo que es paladar cuatro el piso de boca cinco es ismo en las fauces y seis los labios ahí tendríamos las seis paredes y por supuesto que cada uno de los carrillos cuenta como una pared independiente bueno seguimos con nuestro amigo 33 33 j león con respecto al video de muco se le dice yo tuve uno por un año a veces era molesto dice porque se ponía duro a veces disminuía pero a los pocos días volvía a crecer un día sin querer me mordí muy fuerte y a partir de ahí comenzó a disminuir cuando ya solo quedaba una pequeña bolita lo mordí y ya no ha vuelto a salir de eso hace casi dos años y medio pues si este 33 j león puede ser que a veces el mucosel vaya desapareciendo por si solo y es muy variable su comportamiento pero si en tu caso desapareció pues ya te libraste de que tengan que hacer algún tipo de extirpación quirúrgica del mucosel así que pues saludos y seguimos con nuestra amiga Violet Lep Baur con respecto al video de Oral B dice el cepillo de dientes bueno con respecto al video del cepillo de viajero de Oral B y dice el cepillo de dientes portátil debe ser un centímetro más corto para guardarlo en cajas pequeñas junto con la pasta de dientes y llevarlo en el bolsillo pues si en efecto Violet los cepillos que son portátiles normalmente son más cortos que los cepillos convencionales que tenemos en casa porque tienen que ser más prácticos al doblarlos o al guardarlos dentro de su propio empaque o de su propio cajita y llevarlo en el bolsillo tienen que ser mucho más pequeños así que seguimos con nuestro amigo bueno y Violet nos escribe nuevamente dice Violet con respecto al cepillo este colgate que es el de viajero dice ese cepillo plegable debería ser de media pulgada más corta para llevarlo en una caja este hace exactamente igual por el montón dice porque del tamaño que lo hacen es muy grande aunque lo plieguen y pues sí exactamente lo que acabamos de comentar Violet este los cepillos ya sean de viajero en este caso de oral B o de colgate tienen que ser pues pequeños para que sea muy fácil de llevarlos y nos escribe también Violet nos pregunta que si la ardillita se cepilla los dientotes que tiene esperemos que sí que el inspector se cepille bien los dientes porque si no pues lo vamos a regalar y seguimos con nuestro amigo que es jurídico de ingeniería Arango dice con respecto al video de alginato tips de mezclado nos pregunta dice buenas tardes requiero preparar bastante mezcla de alginato dice quiero saber por cuántos gramos de alginato cuántos litros de agua se requiere normalmente en este caso jurídico lo que hacemos es cuando se usa en el consultorio siempre utilizamos medidas de polvo y medidas de agua para hacer la mezcla no hacemos unas mezclas de tamaño muy grande porque no las necesitamos pero en tu caso lo que puedes utilizar es utilizar y comprar las cucharillas dosificadoras de polvo de alginato y los vasitos medidores para la porción de agua que requiere y utilizar la cantidad que necesites hasta que tengas tu proporción adecuada para tu mezcla así que lo puedes hacer cómpralo en el depósito dental tu alginato y tus cucharitas dosificadoras de polvo de alginato y tus vasitos medidores para el agua y bueno seguimos con nuestro amigo en nuestra amiga Vane Díaz dice con respecto al video de los toncilolitos dice yo tengo esas bolitas blancas como las puedo eliminar aunque ya no me salen muchas como antes bueno Vane en nuestro video de toncilolitos preguntas y comentarios preguntas y comentarios ahí damos algunos métodos para limpiar o dar higiene regular a tus amigdalas palatinas échalo un vistazo que ahí les vas a encontrar seguimos con nuestro amigo con nuestra amiga Kate 101 dice con respecto con respecto al este con respecto al video de mucosele dice me salió una en el labio inferior pero no quiero preocupar a mis papás a mis padres con el tema de la operación y eso hay algún remedio casero o algo que me pueda ayudar pues mira este Kate alguien del canal normalmente lo que se lo que se indica normalmente en el consultorio para eliminar definitivamente el mucosele es la extirpación quirúrgica científicamente lo que mejor resultado da pero algún suscriptor en el canal nos comentó que lo que hacía él era colocar pasta de diente todos los días sobre el mucosele y poco a poco se fue desapareciendo eso nos nos ha comentado uno o dos suscriptores visitantes al canal así que es una opción que podrías intentar y a ver cómo te resulta no tienes que hacer cirugía pero no tienes nada que perder si es que no quieres que se te realice la extirpación quirúrgica y seguimos con nuestro amigo medallo con respecto al mismo video de mucosele dice la única forma de que no vuelva a aparecer es con este método quirúrgicamente pues sí técnicamente lo que mejor resultado da y aún así en algunos casos puede volver a aparecer así que pues no tenemos garantía del 100% en la vida pero se puede intentar ya sea con la pasta dental que no está científicamente comprobado pero algunas personas le han comentado que les ha funcionado así que si no quieres operación pues puedes intentar y nos comentas cómo te fue seguimos con nuestra amiga Jocelyn García dice con respecto al video de tonsilolitos preguntas y comentarios dice me gustó este video la información me parece realmente interesante y útil así que le doy like y me suscribo muy buen canal muchas felicidades pues muchas gracias Jocelyn muchas gracias por apoyar al canal y pues eres bienvenida aquí seguimos con nuestro amigo Lore Love con respecto al mismo video dice hola los tonsilolitos solo aparecen en las amígdalas o también pueden salir en los adenoides bueno en este caso Lore los tonsilolitos es más frecuente que se formen en las amígdalas palatinas ya que es una zona de paso de restos puede haber restos alimenticios y es donde se desprenden también muchas células de la mucosa oral por lo tanto en esa zona se pueden acumular muy fácilmente por paso de saliva paso de células descamadas y paso también de restos microscópicos de comida que se incrustan en las criptas amígdalinas por esa razón estas amígdalas son las que tienen mayor probabilidad de formar los tonsilolitos las amígdalas ya que son farencias como están en una parte mucho más alta y fuera de la boca tienen muy poca probabilidad de que se forme así que casi siempre son las amígdalas palatinas así que bueno seguimos con nuestra amiga nuestro amigo nuestra amiga Jessy Morales con respecto al pedido de mucosele que hacer y que no hacer con él dice cuesta muy cara la operación bueno Jessy la operación del mucosele para extirparlo quirúrgicamente normalmente la hace el cirujano maxilofacial o también la puede hacer el patólogo bucal y el costo aproximado puede variar de país a país pero por ejemplo en México un costo aproximado para la extirparación de un mucosele puede variar no sé desde a lo mejor lo muy muy bajo 1500 medio puede ser 2000 2500 o más arriba puede ser arriba de 3000 pesos pero pongamos una media de unos 1500 unos 2000 pesos 1800 2000 pesos en general eso sería la extirparación quirúrgica más lo que es el estudio histopatológico para confirmar qué tipo de lesión es así que bueno amigos estas han sido las preguntas de esta edición número 22 de Preguntala Dental Tips agradezco todos tus comentarios todos tus likes y por supuesto todas tus preguntas y todas tus sugerencias aquí en el canal si te suscribes recuerda activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos así que ya nos vamos un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video chao chao